En las últimas horas, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, ha hecho dos pronunciamientos sobre la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. El primero sobre los dos pacientes recuperados en el área metropolitana de Bucaramanga. Santanderianos, tenemos un nuevo reporte que nos llena de optimismo y de tranquilidad. Dos nuevos casos recuperados de COVID-19 en nuestro departamento. El primero de ellos, una mujer de 80 años en Bucaramanga. El segundo, una mujer de 35 años en Florida Blanca. Con estos dos nuevos casos, tenemos ya un total de 33 personas recuperadas en nuestro territorio. Tan solo nos quedan cuatro casos por recuperarse el que están desde sus domicilios haciendo el tratamiento y aguardando el aislamiento preventivo. Nuestro llamado a no perder la fe, a no perder la esperanza, a la reactivación económica, a la reactivación social y sobre todo a mantener las medidas del aislamiento preventivo. Santander se queda en casa. El segundo pronunciamiento lo hizo el mandatario de los santanderianos ante la decisión del gobierno nacional de ampliar la cuarentena hasta el próximo 25 de mayo. En nuestro departamento de Santander podemos ampliarnos aún más porque tenemos 85 municipios no COVID de los 87 que conforman nuestro territorio. Esto nos permitirá a los mandatarios ampliar mucho más sectores, recuperación laboral y sobre todo manteniendo las medidas de prevención y el aislamiento preventivo y evitando las aglomeraciones. También tenemos que recordar que mantendremos medidas restrictivas como el toque de queda de lunes a viernes desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana y sábados y domingos durante todo el día, al igual que el cierre de fronteras para evitar que haya más contagios o lleguen más casos de COVID-19 a nuestro departamento. Se esperan las decisiones del gobierno en relación con los municipios no COVID en el departamento.